¡Gracias! ¿Ningún niño se quedó? ¿Los niños se acuerdan de la alabanza? ¡Ajá! Vamos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están cansaditos! ¡Gracias! ¡Gracias! En mi corazón, no tengo gozo, gozo En mi corazón, no tengo gozo Tengo tanto gozo, porque tú no has ganado mi corazón En mi corazón, no tengo tanto gozo Porque el beso en su corazón En mi corazón, no tengo gozo, gozo En mi corazón, en mi corazón, tengo gozo, gozo, en mi corazón, porque Cristo vive aquí, está hermoso, pero cuando gozo, porque Jesús está en mi corazón, está hermoso, pero cuando gozo, porque Jesús está en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!